Miren esto chas Les voy a decir algo chas Cuando yo hice stream Cuando yo hice stream con The Hater Boy chas Yo me curé pila Ustedes no lo ven Ustedes lo pueden ver Cuando yo hice stream con The Hater Boy chas Yo me curé pila Y no le voy a mentir chas Y no le voy a mentir chas Y no le voy a mentir Y yo le voy a mentir Ese stream estaba curón chas Tú eres burrón Tú me ves cara de burrón a mí Yo me imagino Ey chas Y no le voy a mentir Y después que pagamos Fuimos para una discoteca chas Con saquete de mujeres chas No le voy a mentir Ese tigre anda con saquete de mujeres que están buenas Entonces Si Si andáis con gays a la vuelta Vamos a andar con gays Porque nosotros somos gays también No espérate No somos gays Espérate Que si no Que nosotros andamos con gente dura Normal Normal Chas Fumamos Chas Fumamos Chas ¿Qué? Ven acá Si están allí no hay mucho No hay cosas que son cosas tuyas Que están allí ¿Verdad que si? Todo eso que está allí Mirate el pavo de recogerme todo así Y me va a pegar Para que no te peste ¿Oíste? Chas Ustedes no oyen nada Chas Ustedes no oyen nada Chas Ustedes no oyen nada Ustedes no oyen nada chas No oyen nada No se me venga No me venga de que está riéndose Que ustedes son más habladores Que ustedes son más habladores Que ustedes oye Ustedes no oyen nada Malditos habladores A sinceridad Vamos a dejar las pajarillas para un lado Mira, mira Benny Benny Que hola papi de que manito Tu me ves que eres de papi Dios la cabra Que lo que manito No de que cago la papi Esa pajarilla Yo me oscuro con el chas Porque el chas piensa que yo soy gay de vida Chas Ser gay no es malo en verdad No estoy diciendo que yo soy gay Pero ser gay no es malo Porque yo me río Oye lo mejor es andar con un gay Lo mejor en la vida es andar con un gay Porque ese gay te trae y saque a esta mujer Tratais una experiencia ya Es lo mejor Es lo mejor Un flow, un piquete, una vaina Y nos vamos por ahí mismo Y nos vamos por ahí mismo Y no me da pena ni Ya lo estamos, Samuel Escucha Oye También mi marito regalo Maldito gordito A ti yo te agarro y te rompo el culito Maldito bolserito Esa bombadita La tiene blanquita A ti te hace mucha leche en la barbita Por eso la tiene blanquita Maldito gordito A ti yo te agarro y te mamo el pito Aquerosito Ay Oye que lo que Lo maldito nanito Te lo voy a matar Dique con oreja grande Yo lo tengo grande Oye A lo maldito duendecito Dique duendecito Lo que lo tiene es bien chiquito Y eso venadito Que tu andas Con esos Los renos Yo le agarro Y le mocho Los granos Y los cocinamos Y hacemos steak Con los renos Eso Y la Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! ¡Ven a la cuña! ¡El monitor es así! ¡Loco! ¡Mate nueva gente, bro! Loco, un estupide me mato, yo estaba adentro Te voy a enseñar a ti ahora si tu tienes nombre, espérate Te voy a enseñar a ti ahora si tu tienes nombre Y te asoco a entrar ya Y te asoco a entrar Ay mi madre Y te asoco a entrar Tu me escuchas Que paso, que paso Me escuchas Si te escucho Que paso Hacho que el se vuelve loco cuando esto va Maldita Ya loco Vamos para 3 Eso es lo que le gusta que lo soben hombres Tengo que llevarla a mi Esa es la extrap*** Tengo que llevarla a la casa Este es mi patala Loco, lo subió a la casa Hay que prender las camaritas esas Diablo, y a ti él está encojonado borrando mensajes. Ah, no se puede. Ven, deja verte. ¿Qué no? ¿A ti nunca te mome una teta? Ven. Yo chupo así como un becero. ¡Lenguetazo! ¿Pero a quién se está riendo, bro? Normal. Que bailo una bachatita, ¿me entiendes? ¿Tú sabes bailar bachata? Claro, claro. Claro, papi. Que me ponga a bailar, yo la ponga a bailar normal. ¿Baila bachata? ¿Ah, que si yo sé bailar bachata? Tu hermana me enseñó. Mambo, ya, ya, oye, deja el vacilón, están vacilando. Loco. Ay, Dios mío. Loco, yo, loco. ¿A ti te siente la vida? ¿De dónde sacó eso? No sé dónde sacó el cuchillo. ¿A ti te siente la vida, bro? ¿A ti nunca te has dado... Broder, mara mea, broder? Broder, mara mea, broder. Gracias por ver el video.